Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure el día de hoy les quiero compartir una pequeña compra que hice en CVS estas ofertas comenzaron el día 31 de marzo y se van a terminar hasta el día 6 de abril entonces todavía tienen prácticamente toda la semana para poder hacer algunas de estas ofertas yo hice una compra bien pequeñita ya que esta semana pues la verdad yo no veo caiga tantas ofertas buenas como en semanas anteriores aparte de eso la siguiente semana vamos a tener ofertas más buenas entonces chequen sus cupones de la máquina roja si les conviene más usarlos esta semana o esperarse hasta la siguiente semana para utilizarlos una compra bien sencillita que tenemos esta semana en CVS es de los cosméticos de Covergirl esta semana están en la oferta de compras dos productos y te van a dar un ECB de 6 dólares la oferta tiene límite de una vez por tarjeta esta semana la máquina roja está dando un cupón misterioso este cupón se lo está dando a todas las personas entonces si quieren hacer esta oferta recuerden escanear su tarjetita roja antes de hacer la compra para que lo puedan incluir ya que no tenemos cupones manufactureros disponibles por el momento o al menos yo yo en los libritos estuve checando y los que teníamos ya expiraron el día 30 de marzo entonces ya no tenemos cupones los productos más económicos y con los que más nos conviene hacer la oferta para que nos queden a bajo precio es con estos paquetitos de delineadores estos están por 4.99 cada uno para hacer esta oferta se compran dos productos ya que es lo que pide la promoción en los dos como están a 4.99 se nos hace un total de 9.98 se usa el cupón instantáneo que está dando la máquina roja de 3 dólares de descuento para cosméticos de covergirl después de ese cupón se pagan 6.98 pero recibimos un ECB de 6 dólares por esta oferta después del ECB estos productos nos quedan por 98 centavos si lo dividen entre los dos paquetitos nos queda cada uno por 49 centavos que para este producto no es mal precio entonces si necesitan este tipo de delineadores recuerden hacer pues oferta en ECB es pagar 49 centavos por ellos no está nada mal aparte de eso estos productos califican para el club de belleza recuerden que completando 30 dólares ellos nos dan un ECB de 3 adicional en un par de días entonces pues está muy bien al precio que nos están quedando otra oferta que realicé y eso también me interesó porque me iba a estar quedando completamente gratis es en los enjuagues bucal de colgate que son de esta manera estos son los de son de 500 mililitros esta semana estos enjuagues bucal están en la oferta de compras uno y te van a dar un ECB de 2 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio es de 3.99 cada uno para estos enjuagues bucales yo tenía cupones de 2 de descuento en la compra de uno estos cupones estuvieron disponibles para imprimir en la página de cupones.com ya hace tiempo atrás espero ustedes hayan podido imprimir estos cupones y todavía tengan cupones vigentes estos cupones se expiran creo que me fijé que expiraban hasta el día 6 de abril no recuerdo muy bien la fecha pero todavía estaban vigentes entonces yo hice la oferta comprando los 2 enjuagues bucales ya que la oferta tiene límite de 2 veces por tarjeta aquí si gustan pueden comprar solamente 1 pagan 3.99 menos 2 del cupón al final van a pagar 1.99 pero le regresan un ECB de 2 dólares después del ECB el enjuague bucal les queda completamente gratis entonces buenísima oferta si ustedes tienen ese cupón manufacturero que estaba disponible para imprimir de 2 dólares en la compra de uno creo que en la página de colgate.com si ustedes entran encuentran cupones de 75 centavos entonces también es otra opción solamente que ahí si van a pagar un poquito más por ellos pero pues está muy bien si ustedes todavía tienen esos cupones traten de revisar para que los puedan incluir en esta oferta y los puedan obtener pues completamente gratis y la siguiente oferta que realicé fue en los productos de suave esta semana están en especial a gastas 10 y te van a dar un ECB de 3 dólares la oferta tiene límite de una vez por tarjeta están calificando también los desodorantes pero en esta ocasión me convenía más hacer la oferta con los shampoos los shampoos son de esta manera aquí para esta oferta los shampoos están a 2 por 6 dólares entonces compré la cantidad de 4 aquí están 2 y compré otros estos otros dos en total compré 4 shampoos para estos shampoos tenemos cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de 2 esos cupones llegaron este fin de semana en el si terminó del día 31 de marzo entonces usé dos cupones de 3 de descuento en la compra de 2 esos cupones tienen límite de 2 por día y por compra entonces no tuve ningún problema en usar los dos cupones para esta oferta también incluí un cupón de la máquina roja que me dio la semana pasada ese cupón era de 3 de descuento si gastaba 12 dólares en shampoo acondicionadores o tratamientos para el cabello entonces los incluí aquí para esta oferta por ese motivo fue que compré los 4 shampoo aquí como están a 2 por 6 en los 4 se me hizo un total de 12 dólares usé dos cupones de 3 de descuento en la compra de 2 también usé el cupón de 3 de descuento si gastaba 12 en shampoo de la máquina roja después de esos 9 dólares en cupones se me hizo un total a pagar de 3 dólares pero yo aquí recibí un ECB de 3 por esta oferta después del ECB de 3 estos productos me quedaron completamente gratis entonces aquí tenemos otra muy buena oferta si ustedes tienen ese cupón de 3 de descuento si gastan 12 en shampoo si no lo tienen pueden hacer la oferta comprando los shampoo y los desodorantes de suave los desodorantes de suave están creo que están a 2 por 4 dólares y los shampoo están a 2 por 6 tenemos cupones también en el retail mino del día 31 de marzo para los desodorantes entonces también sería una buena opción si ustedes no tienen este cupón de la máquina roja o también lo que pueden hacer si gustan es comprar los 4 shampoos solamente que les van a quedar un poquito más caros pero aún así pues no les quedan ni a un dólar les queda como por 75 centavos cada uno más o menos que sigue siendo pues buen precio y pues esta fue la pequeña compra que hice el día de hoy en ECB solamente fui por estas tres ofertas esto lo hice en una sola transacción ya que no eran tantos productos entonces lo hice en una sola transacción si regreso por alguna otra oferta les voy a estar compartiendo también creo que si voy a ir por la oferta que es de papel higiénico porque estoy un poquito baja ya en papel higiénico pero estaba viendo que también en Walgreens están quedando a buen precio lo que es el papel papel toalla y también papel higiénico entonces voy a ver dónde me conviene más ir si a CVS o irme para Walgreens entonces estos fueron los especiales que realicé y también les quería dejar saber que chequen la página de cupones.com desde el domingo tenemos cupones nuevos disponibles para imprimir tenemos algunos cupones que están muy buenos sobre todo los de los desodorantes de speedy stick ese de cupones de un dólar y para la siguiente semana en CVS vamos a tener una oferta bien buena para esos desodorantes usando esos cupones nos van a quedar completamente gratis dos desodorantes ya que la oferta tiene límite de dos veces entonces si ustedes quieren imprimir esos cupones imprímalos antes de que los vayan a quitar porque a veces en esta página de cupones.com solamente los dejan una temporadita y los quitan hay veces que no duran ni tantos días cuando ya los quitaron hay veces que se agotan muy pronto entonces traten de ir a imprimir sus cupones antes de que los vayan a quitar con cualquier aparato electrónico ustedes pueden imprimir hasta dos cupones idénticos pueden imprimir desde su computadora desde su celular desde su tablet entonces tienen varias opciones para poder obtener varios cupones y también han habido personas que me dicen que ellos no tienen impresora en su casa hubo una persona que me comentó en una ocasión que ella iba a la biblioteca pública y ahí imprimía cupones creo que me dijo que le cobraban 50 centavos por cada hoja ustedes en una hoja pueden imprimir hasta tres cupones diferentes entonces es una buena opción si ustedes necesitan cupones si no tienen impresora en su casa pueden ir a la biblioteca pública solamente pregunten si pueden bajar la aplicación de cupones puntocom porque últimamente creo que tenemos que descargar esta aplicación entonces necesitan de preguntar y si pueden imprimir hay cupones pagar 50 centavos por una hoja pues no está tan mal ya que pueden imprimir hasta tres cupones en una sola página entonces es una buena opción y también como ahí tienen varias computadoras pueden irse pues de computador en computadora están imprimiendo sus cupones si ustedes necesitan muchos o si necesitan cuponear varios productos entonces es una buena opción ir a la biblioteca pública para que puedan obtener más cupones yo nunca lo he intentado pero voy a tratar de ir yo aquí cerca de mi casa tengo una una biblioteca pública voy a tratar de ir para imprimir algunos cupones o a ver si si me dejan en realidad imprimirlos y ya les dejo saber qué tal me va y pues mil disculpas por la calidad de este vídeo voy saliendo de cbs está ya un poquito oscuro entonces no quise esperarme a llegar a mi casa porque como ahorita los niños están de vacaciones pues a veces no se están tranquilos gracias por ver el vídeo los invito a suscribirse a mi canal y también a que compartan este vídeo hasta luego gracias por ver el vídeo